Dominicano soy De mis raíces no voy a olvidarme Tengo una tierra tan linda y tan grande Que me las dio la gracia de Dios Dominicano soy Dominicano Machucolo Machucolo Tá cruzado Tá cruzado Tá cruzado Culiquita catim Culiquita catá Culiquita catim Culiquitaca Para, 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 para Pues tá gruesa, tá gruesa y sin tenalo y sin tenalo y sin tenalo Otro poquito va, otro poquito va, otro poquito va, otro poquito ahí Santiago, 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 Santiago El riquillo 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 El riquillo